Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una jornada de limpieza en la represa de la Ciénega San Silvestre adelantan a esta hora 5 asociaciones de pescadores del lugar. Son 152 pescadores artesanales que por iniciativa propia y de sus asociaciones buscan mejorar las condiciones de esta fuente hídrica para una mejor labor en sus faenas de pesca diaria. Desde tempranas horas de este domingo se adelanta esta labor cívica y son cantidades de residuos de todo tipo los que se han logrado acumular en busca de una disposición final adecuada. Estas son imágenes de la labor de limpieza que se cumple a esta hora en la represa donde en días pasados hubo una mortandad de peces por falta de oxígeno en ese espejo de agua.